Hola que tal es mi gente, DJ Alex de DJ V&S Eventos Bueno pues ya estamos trabajando otra vez en la página de internet Ahora estamos haciendo en español Para todos ustedes, ahí tenemos a Machete, a nosotros Solo está en español, en inglés Solamente pueden ir a nuestra página de internet que es djalexevents.com Que es la página oficial, que no le digan, que no le cuenten Esta es la página oficial, ya está en español y en inglés Ya está bilingüe y todo eso También pueden ver nuestras fotos de Instagram Pueden que vean todo lo que ofrecemos Tenemos nuestra página de Facebook Para que nos puedan ver Y también fíjense, tenemos el InstaAnswer El InstaAnswer significa que ustedes nos pueden contactar Pueden poner su nombre, su teléfono Nos hacen una pregunta, nos mandan un mensaje Y nosotros al instante les respondemos Solo también pueden ver nuestros videos Estos son nuestros videos de este año, del 2016 Más los que vienen y todo eso Más los videos que tenemos aquí Que es del 2015, si quieren tener un poquito más Le echan un vistazo Bueno pues aquí lo pueden ver Esos son los videos del 2015 Todos originales Todos aquí los que tenemos tag O sea todos los que tienen tag así con nosotros Son nuestros videos No son pirateados, no son nada Y también nuestras fotos Las fotos nos pueden ver en la página de Facebook Y todo eso Todas estas fotos Es que nosotros los eventos Nosotros los hacemos Y todo eso Ahora Aquellos clientes que hacen el contrato con nosotros Fíjense La mejor resolución Es que ustedes pueden pedir su evento Aquí Bueno esto es como una descripción Que nosotros les damos y todo eso Pero chen Y si les damos un tip Ustedes pueden hacer clic Aquí Y luego les va a abrir otra ventanita Y esa ventanita les va a pedir la fecha de su evento O sea les vamos a dar un demo Que ponemos una fecha de evento En 2016 Y ponen su contraseña Que nosotros les asignamos Y les van a mandar un link directo Y ahí pueden pedir música Aprender su evento Y todo eso También tenemos los Forkboots Ahí les damos la descripción Apenas estamos trabajando en esto Para corregir este error Y todo eso Y Si le quieren hacer La reservación Boom Que es lo que pasa Les va a abrir otra ventanita Y les va a decir la descripción Del Forkboot Nomás dan clic Uno Y llenan el formulario Que está ahí También tenemos renta de equipo Que La renta de equipo Que le valen 100 dólares Más Tax Más el delivery So No se preocupen Nos pueden contactar A cualquier momento Nuestros teléfonos Están los 7 días De la semana Tenemos también En esta answer So estos son nuestros teléfonos 323 523 4159 O 310 220 5365 So denos like A la página de Facebook Y fíjense Otra cosa También que tenemos A favor de nosotros Es que usted puede checar La fecha de ese evento En este momento Eso digamos Ahí anda buscando Para febrero 20 So buscamos La febrero 20 De este año Y le ponemos Call Y al momento Que le den call Les va a abrir una página Por ejemplo Ahí ven De JVLX Entertainment Exo Productions No más que lo abreviamos Ahí nada más pone Su información Personal Lo que describe Si en caso Que va a tener quinceñera Nomás le pone Quinceñera Aquí Que te puede Va a ser quinceñera Boda Le pone una boda Y Les va a dar Toda la lista De nuestros precios De nuestros paquetes Y Quieren ingresar Por el propio paquete Nomás le dan aquí Y aquí ya nada más Lo van Describiendo O si tienen más preguntas Pues llámenos Y al menos Les contestaremos En cualquier momento No se olviden Nuestra página De internet Que es DJ Alex Events Punto com Vamos a poner Así DJ Alex Events Punto com Y Les va a mandar A la página Oficial De DJ Alex Events